Primero disparo con la Springfield Echelon Magazine de 17 con la extensión AC20Round Estamos cargados, listo, vamos a disparar unos metales que están a 30p más o menos Primer disparo Importante corrido, cuando vayan a disparar Acuerden Ponérselo a audífono Eso es lo más importante, protección de oído Y protección de vista Lo hice para ver si estaban pendientes, comentame a ver si estaban pendientes ¿No te diste cuenta? Yo me acabo de dar cuenta, todavía me pitan los oídos Vamos de nuevo, primer disparo Soy yo, no tiene nada que ver con la pistola Estoy poniendo problemas con los puntos rojos Y este en especial, que es 2M0A, se me está perdiendo Cuando tiro con un ojo cerrado lo encuentro fantástico Se siente bien la pistola, tiene un buen agarre Le puedo hacer mucha presión aquí Vamos a seguir disparando Hicieron un ojo tiro perfecto Me gusta la Springfield Echelon, me gusta el gatillo, me gusta el rifle es bueno Las miras son buenas El punto rojo le ayuda un poco Pero de verdad que con las miras están espectaculares Estoy volviendo más amante a las Iron Sight Y estas Iron Sight me gustan Que en la parte de atrás son redondas Algo que no estoy muy acostumbrado a ella Está disparando súper bien Dispara súper bien La cogedera se siente suavecita Tiene unos agarre aquí Unos frontside reich Que me gusta Tiene buen agarre Puedo hacer bien para atrás El magazine No siento que tengo que romper el clip para poder tocar ese My Release Esa es una cosa que me gusta El Slide Release Aunque se ve bien pequeño Se ve súper pequeño Pero es súper efectivo Se puede usar muy bien Esa es otra cosa que me gusta Aunque se ve bien pequeño Pero se funciona muy bien Dispara muy bien Las miras me gustan Bien parecida a la Gloss 17 Eso me gusta también Vamos a seguir haciendo más disparos Muy buen gatillo Ese Riser me gusta Los Dobertaps son bien fáciles Destirando con facilidad De verdad que es muy buena la pistolita De verdad que me gusta Un buen agarre No se me resbala de las manos Esto Es lo que Uno espera de una pistola Que está saliendo en el 2023 Mira Lumínicas nocturnas De metal Habilitada para ponerle un punto rojo Un buen agarre Un buen gatillo Habidad de tener 17 balas o más Aunque esto es una full size Se supone que los mínimos son 17 Que eso está muy bien Ellos tienen Hasta Stippling en el magazine En el backplay tiene De verdad que me gusta esta pistolita Se siente muy bien No he fallado Creo que un tiro he fallado Si pueden ver el Riser ahí Muy buen gatillo Es la que me gusta esta pistolita Se siente muy bien en la mano Me quede sin bala Que triste Se siente muy bien Este Springfield Estoy sorprendido con el Springfield Pensaba que iba a ser tan buena Esta puede ser una de las cañas De la colección No sé si tiene la habilidad De cambiar el backstrap Si Parece que viene con más backstrap Tiene un flare Flare Magwell Siente bastante cómodo Haciendo la recarga No tengo que romper el grip Para Soltar el magazine Se siente muy bien Estoy contento que esta pistolita Dispara muy bien Me gusta El gatillo Uno piensa que tiene que hacer fuerza Pero la realidad es que no Cada vez que llega a la pared Ok Después de la pared Tiene un pequeño Una pequeña Llega a la pared Un poco de grips Y ahí rompe Reset Cortito Y ahí rompe Muy buena Muy buena De verdad que sí De verdad que me gusta Buen stippling Buen gatillo Buenas miras Estoy ready Buena capacidad Es una marca bastante conocida Springfield tiene muchas buenas pistolas Que no eran las más lindas De las más lindas que salió Fue la Hellcat Pro Ah y lo más importante De esta pistola Que esta pistola es modular Me imagino que vendrán saliendo Gris más pequeños El light un poco más pequeño Más largo De verdad me gusta Me gustaría ver Esta pistola compensada Que venga ya compensada De fábrica Tipo macro Veremos a ver Si hacen algo con eso Hasta ahora Me gusta muy bien Vamos ya corillo Suscríbete Dale like Comenta Charles TV Altyazı M.K. Altyazı M.K.